La Semana Nacional de Transparencia es una oportunidad, un espacio para la reflexión, para el diálogo, para que sociedad civil, academia, organismos garantes de las entidades federativas, sujetos obligados y sociedad en general, construyamos juntos un diálogo acerca de las agendas que se vinculan con la garantía de los derechos de acceso a la información y la protección de los datos personales. Los datos son capaces de despejar mitos o terminar, como se dice, con falsos debates públicos, porque disponer de estos datos, de manera que se puedan analizar, propicia el análisis de la información desde diversos enfoques que van más allá de las narrativas institucionales o del dicho institucional o de los otros datos. Abrir datos es también abrir las posibilidades de cruce, de reutilización, pero sobre todo de aprovechamiento de información para transparentar la labor pública, pero también para otros fines como los de carácter económico.